Una ciudadana nicaragüense fue detenida por las autoridades costarricenses tras ingresar productos esotéricos de manera ilegal. Los detalles con Kevin Arrieta. Polvos mágicos, poderoso polvo para dominar, polvo contra embrujos para la buena suerte, para doblegar, así como tripas del diablo, entre otros productos esotéricos, fueron decomisados por las autoridades costarricenses a una ciudadana de origen nicaragüense de apellido Martínez al intentar ingresarlos de manera ilegal. Esos productos no tienen ningún registro de salud y por lo tanto son objetivos de trabajo de nosotros en el resguardo de la salud pública de todos los habitantes del país. También se ocuparon productos como pastillas, inyecciones, jarabes y jabones. Muchas personas que creen que están comprando algo barato, algo más cómodo, no saben qué están tomando, qué están ingiriendo, si realmente es un producto. Real, verdad, que ha sido pasado por un proceso científico, si es un producto fabricado de manera ilegal e ilegítima, e inclusive si es un producto ya vencido. Entonces, es importante que la población nos ayude en no consumir ni ser parte de la cadena económica que implican este tipo de contrabando. El decomiso ocurrió cerca del puesto fronterizo de Tablías en el Cantón de los Chiles, punto ciego entre las fronteras de Nicaragua y Costa Rica. Solo en los primeros tres días del año, las autoridades de ese país retuvieron al menos a 12 personas nicaragüenses por intentar ingresar de manera ilegal. Para Acción 10, Kevin Arrieta.